Es impresionante la cantidad de pelotudeces y abrigo que mi hija me hace llevar cada vez que fue el campamento. Son dos días en un campamento sembrado y con techo y para ella es como si fuéramos dos meses en el Amazon. Así que sí. No. Es que no sabés si va a ser frío, va a ser calor, si va a llover, si te vas a mojar y necesitas cambiarte la muda completa. Tenés que llevar por las dudas. Por alguna noche nomás. ¿Qué te cuesta si te entraba ahí? ¿Qué te cuesta? Porque después la mochila es un... no sé. Pero después no vas a cargar la mochila como todo el día, la dejás en el campamento. Sí, pero después quiero buscar, no sé, 25 centavos y tengo que estar sacando todo eso y me siento la vuelta y... Ah, ¿todo esto? ¿Llevas plata? No. Bueno, dale, vení a buscar. No puedo esconder de querer sentirte al amanecer. No. No. No sé que lo fui yo. No. 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 Yo no te pedí vos Te pedí el pinto cojo Y el pingo se ahoga Voy a decir ya porque sos un toga Tu novia puta con mi pingo se ahoga Vos no decís nada porque sos un toga Tu novia puta con mi pingo se ahoga Vos no decís nada porque sos un toga ¿Que esta Arduino aca? Si Esta Arduino? Si ¿Dónde esta Arduino? Que baile Arduino en tanga para la banda Arduino en tanga Arduino! De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida Y no lo puedo evitar Claro, pero no se si se ve bien el video o no Las flores En la cancha En la cancha En la cancha Después yo me tiro así Dale Esta carpa ¿Que se hace? Esta la sudomisa a todas Aquella también? ¿A la de la chica también? Si Migue Migue Pero supuestamente era para el tren En el grafico Ah vaya dos minutos mas apretadita Es la onda Apretada en tanga Ah parece la libre ese Como era? Cama Cama ¿Está pasando bien? Si Muy bien Un poco mas expresivo Muy contento Si Vivan las carpas No, saca eso que me cae el video boludo Que hacen aca? Osea muchachos que hicieron lo que hicieron Se van a suicidar a paja aca dentro de ustedes boludo Son hijos de puta Ya 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 Destacan esto Se van allá Aquel gozo Ah Vamos a hacer las cosas bien o no Vamos a hacer las cosas bien o no Vamos a hacer las cosas bien o no Vamos a hacer las cosas bien Hagan lo que quieran ustedes Total Les da Por donde les de Lo que le dicen la persona Que los vienen a cuidar Que vienen de onda Hacerle Hacerle el aguante para eso Hagan lo que quieran muchachos Bien Son Geniales El fuma es malo por eso Ni hablar Es lo que va Malo Son las 053 Ahí no, firme Estamos jugando entre florcitas Es verdad somos re putos Si Agüete las flores Ahora si juego al fútbol yo Eso Esos son flores Se miran en el video Mirá, está el piso Si verga, mirá Agua ahí ahí Hay que ser macho y pisarlas Porque los machos pisan flores Ami Pero mirá toda la que hay allá Vos mirá por el video Vos mirá por el video Vos mirá por el video ¿Se ganó? Si Bueno ahí está Franco Somos Ayrton El Juli Yo Julio juego Si juego Ebu Ayrton Mirá es Ayrton Yo, Vos Lau y Maxi Yo juego boludo ¿Estás filmando? Dijiste Ayrton Yo Yo juego hijo de puta Ayrton Negro Maxi Au Mil palabras ya hay Guachón Explicá a la cámara ¿Qué querés explique? Eso, lo que le habían preguntado a ustedes ¿Quién hace su firma? El hombre o la mujer El hombre o la mujer El hombre o la mujer No es negro, puto Ayrton No, 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 no 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 Y según Marianela Dijo Marianela, vení A explicar de vuelta Que el hombre lo pueden hacer sufrir a las mujeres Pero que si una mina lo caga un vago Sufre hasta el alma Claro ¿Cómo van? Vivan las tetas ¿Vos? Acá chabón Vivan los puros Vivan los Acá, acá los Verga Franco Amigo Deme la mancha Bueno, son como las Juli No te voy a dar ninguna mancha Te doy esto ¿Qué cosa? ¿Va eso? Dame No, me tiré a la pila Yo tengo esta cosa Porque no sabía que había pileta En el campamento ¿Qué pasa? Protector 5 pesos Una mentira Juli ¿Cuánto se le ha pasado con Miguel? A ver, mire Mira qué hace Cuando sea grande Quiero ser como él A ver Esa Sos todo un Naruto Esa Sos todo un Naruto Tomá 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 U Si, con 40 noches Es lo mismo boludo No, me quiero ponerse de un cacho más No Ahora lo usás O me da 5 pesos Yo tengo uno de 20 pero quería uno de 10 Como rompo los huevos con la filmación, ¿lo viste? ¿Ah, estás filmando? Si A ver que esto me va mucho rápido A ver 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 Gente Ahí me tangiera el puto de los videos Es de Fulgido, boludo Es de Fulgad Si no pew O sea macho chzona Chualt no sé Chualitos no sé Puedo escapar No le mire el agua, que bella Va a ser un video, puto No le mire el agua, que bella 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 No le mire el agua, que bella